Esto es Optimal Lo mejor Ahí entra por favor Que a esta distancia Me duele y solo me alivia tu cara Conéctate que aún nos falta conocernos Saber que un día sentiré tus besos tiernos Y aunque con teclas tenga que escribir tu nombre Quiero que sepas que yo quiero ser tu hombre Conéctate que aún no me has dicho tu apellido Quiero que sepas que anoche soñé contigo Pasan minutos y segundos deseando que estemos juntos Pon tu clave por favor Conéctate Conéctate Yo no he dormido casi desde ayer Quizás te he comenzado a querer Mis dedos te reclaman Mis ojos ya te llaman Es que en mi monitor te quiero ver Será que hoy el sueño te venció Que no te has levantado a lo mejor Ahí entra por favor Que a esta distancia Me duele y solo me alivia tu cara Conéctate que aún nos falta conocernos Saber que un día sentiré tus besos tiernos Y aunque con teclas tenga que escribir tu nombre Quiero que sepas que yo quiero ser tu hombre Conéctate que aún no me has dicho tu apellido Quiero que sepas que anoche soñé contigo Pasan minutos y segundos deseando que estemos juntos Pon tu clave por favor Conéctate 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 Quiero que sepas que anochezo de contigo Pasan minutos y segundos deseando que estemos juntos Con tu clave por favor conéctate, conéctate